Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el ciclo, con tranvía y minutitos. Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Como te extraño mi viejo, te llevo dentro mi viejo. Como te quiero mi viejo. Amén. 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 Amén.